Trencito que recorres los caminos, cuéntame las cosas que tu ves. Trencito que recorres los caminos, cuéntame las cosas que tu ves. Trencito que recorres los caminos, cuéntame las cosas que tu ves. Los fósforos no son para jugar contra la injusticia y no siempre lucharán. Es por eso que... Bajo las estrellas canto muy feliz y hasta la lunita hago sonreír. Bajo las estrellas canta muy feliz y hasta la lunita hace sonreír. Pronto dormiremos para descansar y muy tempranito tenemos que andar. Hasta dormiremos hay que descansar, pues muy tempranito tenemos que andar. Pero bajo las estrellas canto muy feliz y hasta la lunita... y 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 ¿Vamos caminando? Cody, tú debes quedarte ayudando en la cocina ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! Cody, voy a buscar agua ¿Quién ha visto a una cotorra cocinando? ¿Quién ha dicho que tenemos que fregar? No te ansijo, pues yo soy una cotorra Y solamente me concreto a mucho hablar ¡Ah, quién! ¡Ah! 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 Corran, corran, apúrense. Coti se fue. ¿Cómo? ¡Eh! ¡Ese es la puma de Coti! ¡Ah! 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 ¡Pronto! ¡Síganme! ¡Vamos! Pero, siempre! Oh, perdónenme, les prometo que nunca volveré a ser indisciplinada. Te incito que recores los caminos. Cuéntame las cosas que tú ves. Trencito que recorres los caminos Cuéntame las cosas que tuve Cuéntame las cosas que tuve